Allí estaba todo, pero todo lo que pasó con una nueva fecha del Campeonato Argentino de Rally con Epicentro en Catamarca. Espero que lo hayan disfrutado porque realmente imágenes muy pero muy lindas, muy... un trabajo barro hicieron los muchachos de Rally Argentino quienes nos han enviado estas imágenes y a quien por supuesto le agradecemos profundamente sobre todo a la familia Varela de Catamarca que son nuestros amigos y son quienes de alguna manera uno de ellos es el que genera estas imágenes y por supuesto siempre nos tienen muy en cuenta. Dejamos el Rally Argentino, nos metemos en el Rally Mundial porque recordemos hace apenas dos semanitas nada más se corrió el Rally de Acrópolis allí en Grecia. Importante también el triunfo de Sebastián Oyer allí en el Rally de Acrópolis en Grecia pero esta vez nos metemos en un audio-video directo de lo que nos quedó con las imágenes que nos enviaron desde Grecia para disfrutarlas de esta manera. El Rally Argentino ¡ resurrección, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!